Música Hablemos de tus padres Airon y porros rubios Más tarde propongo violarte Con arte y con permiso Pasas como un taxi seducto Por la noche roja junto a mí Me subo en ti, conduzco yo Sin un bonita, sin otro Con naturalidad Con naturalidad Que nazca tu cara en mis manos Que caiga el imperio norteamericano Con naturalidad Que nazca mi vientre en tus labios Que caiga otro diluvio universal Con naturalidad Tendamos tu ropa Comamos helado Música Hazme reír en ti jamás Sin nada Sin nada Debajo Con naturalidad Con naturalidad Con naturalidad Música Que nazca mi vientre en tus labios Que caiga otro diluvio universal Con naturalidad Música Están en nosotros Están en nosotros Deja que mi vieja juventud Goce de tu luz siempre fugaz Todo va a cambiar Y ha cambiado Y ha cambiado ya Cuando nos callamos Y follamos Sin futuro Con naturalidad Con naturalidad Con naturalidad Con naturalidad Que nazca tu cara en mis manos Que caiga el imperio norteamericano Con naturalidad Que nazca mi vientre en tus labios Que caiga otro diluvio universal Con naturalidad Música Música